¿Qué hacemos ya de con nadie? Como la luna Y cuando escucha reggaeton Y suena su canción Y sus movimientos son salvajes Y como ella ninguna Y cuando escucha reggaeton Y suena mi canción Y hoy van a tomar Y van a olvidar Aquel hombre que la ha sido controlar Y no va a parar Antes de olvidar Es que son inadvertientes Y hoy van a tomar Y van a olvidar Y por el hombre que la ha sido controlar Y no va a parar Antes de olvidar Es que son inadvertientes Esta semana no hay duda alguna Y se ven bonitas Se ven bonitas Y en lo suyo y de ningún hombre Ya necesitarán Y siempre apuntan Deportan poco lo que piense el gente Y va ganando un poco todo Y se ven Por culpa del amor que le daño su mente Daño su mente Y se independe No importa poco lo que piense la gente Andan bien un poco todo Y siempre el gente Por culpa del amor que le daño su mente Y se inventen Hoy van a tomar Y van a olvidar Aquel hombre que la ha sido controlar Y no va a parar Y no va a parar Antes de olvidar Es que son independientes Y así hoy van a tomar Y van a olvidar Y por el hombre que la ha sido controlar Y no va a parar Antes de olvidar Es que son independientes Y cambiaron su actitud Y no va a olvidar Es que son independientes Y hoy van a tomar Y van a olvidar Y no va a olvidar Y no va a parar Antes de olvidar Es que son independientes Y hoy van a tomar Y van a olvidar Y por el hombre que la ha sido controlar Y no va a parar Antes de olvidar Es que son independientes Ok Y vamos a la casa Las señoritas independientes ¡Bravo!